Y San Pablo de Navarro Dedicado para mi amiga Esther que está allá en las Islas Canarias para su gente para su esposo que está acá acompañándome Horacio, mi querido amigo Rubén el niño que yo vi hace dos años veinte ahora porque tiene veintidós dejé de verlo cuando tenía dos años para todos ustedes y para mi amiga Arce y su hijita Graciela Por la blanda harina que lame el mar tu pequeña huella no vuelve más un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda un sendero solo de venas nuda llegó hasta la espuma sabe Dios que angustia te acompañó que dolores viejos cayó tu voz para recostarte para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas la canción que canta en el fondo oscuro del mar la caracola de voz alfonsina con tu soledad que poemas nuevos fuiste a buscar y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y te está llevando y te vas hacia allá como el sueño dormida alfonsina vestida de mar cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado bájame la lámpara un poco más déjame que duerman odriza en paz y si llama a él no le digas que estoy dile que alfonsina no vuelve y si llama a él no le digas nunca que estoy dile que me he ido te vas alfonsina con tu soledad que poemas nuevos y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y te está llevando y te vas hacia allá como el sueño dormida alfonsina vestida de mar no le digas que está en discurso que el sol actual hagas que teSD y preac supplier y de alfonsina ¡Gracias!